Muchas veces me he preguntado ¿Qué nos cuesta decir la verdad? ¿Por qué lastimaron un corazón enamorado? Igualito digo yo ¡Ay! ¡Hombres, hombres! ¡Uy, uy, uy! ¡Así viene Chobarita Bolloyón! Dicen que eres jugador bandido Dicen que juegues con el amor Dicen que eres jugador bandido Dicen que juegues con el amor ¡Juega, juega! Pero conmigo no jugarás Chimito Pero conmigo ya no, ya no Así como tú eres yo también soy Luchito Amo a cualquiera sin condición ¡Escucha! Pero conmigo no jugarás Chimito Pero conmigo ya no, ya no ¡Escucha! ¡Escucha! Así como tú eres yo también soy Luchito Amo a cualquiera sin condición Mentirosos Tantos traicioneros Mantenidos Si tan solo fuera Como los elegantes de Pipitay Si o no Jairito el fiel ¡A todas! Hablas que eres picanflor bandido Dicen que juegas con el amor Pero conmigo no jugarás Chimito Hablas que eres picanflor bandido Dicen que juegas con el amor Pero conmigo no jugarás Chimito Pero conmigo ya no, ya no Así como tú eres yo también soy Luchito Amo a cualquiera sin condición ¡Otra vez! Pero conmigo no jugarás Chimito Pero conmigo ya no, ya no ¡Muévete a mí! ¡Muévete a mí! Así como tú eres yo también soy Luchito Amo a cualquiera sin condición ¡Escucha! 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 Conmigo no jugarás Chimito Conmigo ya no, ya no Así como eres también yo soy Luchito Amo a cualquiera sin condición Conmigo no jugarás bandido Conmigo ya no, ya no Así como eres también yo soy Luchito Amo a cualquiera sin condición Hablando de fieles Ahí está Rubén Ugarte Arriba Pachancara Churini y todo yo ¡Benjamín Salinas! Siempre por Guamachuco Así, así, así Recorriendo por todas las montañas blancas De Bianca, Xperú Con fumercito mogollón Dando la mano al hermano ¡Escucha! ¡Nilva la rama! ¡Con los Nessis! ¡Guasta! ¡Chiquián con cariño! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Allá bailaremos! ¡Allá gozaremos! ¡Allá gozaremos! ¡Allá chequearemos! ¡Contigo! 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 ¡Chuparita mogollón! ¡Siempre suavecita! ¡Y arriba las manitos! ¡Haciendo las palmas! ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Gracias!